A lo largo de los siglos, el papel de muchas científicas en los grandes descubrimientos ha sido invisibilizado. Y la historia solo ha reconocido los grandes hallazgos de los hombres. Aún hoy, son pocas las mujeres que reciben importantes premios de investigación. O que ocupan puestos de responsabilidad. A pesar de que sus contribuciones son determinantes para el avance de la sociedad. Pero hay un sitio donde no permitiremos que esto suceda. El futuro. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia nos recuerda a todas aquellas que abrieron camino. Para que otras podamos recorrerlo y reivindicar que ciencia y tecnología se escriben en femenino. Trabajemos por un mundo en el que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Para desarrollar nuestro talento.